Para solucionar de una vez por todas la problemática del río Arauca o los sitios críticos que tienen temporada invernal, se necesitan aproximadamente unos 30 mil millones de pesos. La Administración Municipal los busca a nivel nacional para poderle darle una pronta solución. Mientras tanto, aquí en Arauca se siguen realizando obras de mitigación para evitar que el río se desborde. Los organismos de socorro del municipio de Arauca se encuentran en máxima alerta por el invierno atípico que se está presentando en esta región del país. El río Arauca presenta varios puntos críticos porque se necesita, es un dragado. Efectivamente, tenemos este año un invierno atípico. El ideal nos pronosticó que este año el invierno iba a estar en un promedio por debajo del historial desde años atrás. Eso significa que ha estado suave y efectivamente para el municipio de Arauca lo hemos visto así. Se siguen generando problemas en la ribera del río. Nosotros en el departamento de Arauca ya saben que tenemos un río que nos cubre todo el departamento. Entonces implica o están tres municipios, Saravena, Arauquita y Arauca. El coordinador del Comité Municipal de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Norberto Marín, dijo que la administración municipal viene adelantando algunos trabajos de mitigación en el río Arauca. Llevamos nosotros haciendo obras de mitigación. Se han podido hacer con ayuda mutua entre la gobernación, entre Sierra Col, entre las dos compañías que están o la compañía que está en Clarinetero. Que nos han apoyado grandemente en material, en préstamo de vehículos y que se han podido hacer esas obras que nos dan una tranquilidad, por lo menos en el municipio de Arauca. Todos sabemos que son obras de mitigación. Desafortunadamente el municipio no cuenta con los recursos económicos para el asunto de poder hacer obras definitivas, que es las que se necesitan para nuestro río Arauca. Pero que principalmente se necesita un dragado, una descolmatación del río Arauca. Que se tiene que hacer en todo el perímetro del departamento, lo que concierne al río Arauca. Los trabajos de mitigación de riesgo que se realizaron en la vera Monserrate y Los Pechos fueron con apoyo de entidades privadas y algunas empresas petroleras. En ese sector, lo que es Monserrate, la compuerta, Clarinetero y Los Pechos se hizo, lo que empecé diciendo, con apoyo, gran apoyo de las entidades privadas, de las mismas comunidades, de lo que es Comunidades de Los Pechos y de Monserrate, con el apoyo importantísimo de la presidenta de Los Pechos, quien pudo convocar a sus comunidades y hacer que se hicieran estas obras de mitigación. Son obras de mitigación, se necesitan grandes recursos. La administración, el señor alcalde, está al frente de un proyecto por unos buenos recursos que tienen como finalidad hacer obras definitivas de protección del puente internacional hacia abajo. Esperamos que esas nos alcancen para cubrir el sector de la compuerta, que es otro de los sectores bastante álgidos y que nos preocupa, porque si esa compuerta, no se hace el aseguramiento de la compuerta como tal, pues tendríamos graves problemas de desbordamientos y de inundación para todas esas comunidades, tanto aguas arriba como aguas abajo del sector de la compuerta. El alcalde del municipio de Arauca adelanta gestión a nivel nacional con algunos proyectos para la protección del río Arauca. La gestión que hace en cabeza del señor alcalde, pues esperamos que dé resultados, porque efectivamente la otra situación que hay, en una reunión que se tuvo aquí con delegados de la unidad nacional, decían que en el caso que la unidad pusiera los recursos, el alcalde o la administración tendría el compromiso de, cuando lleguen a trabajar en esos dos sectores, estar desocupado totalmente. Entonces, ese es otro proceso que se está adelantando y que esa gente, pues ya hay una cuestión jurídica para el retiro de toda esa población de esos dos sectores. La Administración Departamental de Arauca ha sido pieza clave para apoyar las obras de mitigación que se están haciendo sobre el río Arauca.